Buen día, ¿me podrían decir qué molestias tiene? Doctor, buenos días. Desde hace dos días tengo fiebre y me doy en los huesos y las articulaciones. Si vive o ha visitado en los últimos 14 días una zona de alta transmisión activa de dengue y además tiene fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de articulaciones o alguno de los síntomas acá descritos, es muy probable que usted tenga dengue. Doctor, ¿me puede decir qué es lo que tengo? Dado que usted tiene fiebre y síntomas típicos y vive en una zona de alta transmisión de dengue, usted probablemente tiene dengue y desde ya debemos darle indicaciones médicas. Ahora quiero saber si es necesario hospitalizarme. ¿Me podría decir si usted ha presentado vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y continuo, letargia o debilidad extrema o algún sangrado por alguna zona de su cuerpo? No, doctor, no tengo ninguna de sus síntomas. Muy bien, ahora vamos a examinarlo, le tomaré la presión arterial y haré un examen físico completo. Si usted tiene diagnóstico probable de dengue, además a algún signo de alarma o pertenece a alguna población de riesgo o presenta algún criterio de dengue grave, debe hospitalizarse. Doctor, ¿y qué exámenes debo hacer para saber si tengo dengue? También, el diagnóstico probable de dengue se basa en criterios clínicos y epidemiológicos y en zonas de alta transmisión y prevalencia de casos, las pruebas disponibles se deben priorizar para población vulnerable y pacientes hospitalizados. Gracias, doctor. Ahora sé que no tengo signos de alarma y no pertenece a una población de riesgo. ¿Qué debería hacer para sentirme mejor? Déjeme indicarle hidratación plena, manejo de la fiebre con paracetamol y monitorizar todos los días, durante la primera semana, desde el inicio de síntomas, los signos de alarma. Muy bien, a pesar de que actualmente no tiene signos de alarma, recuerde que es muy importante monitorizar la presión arterial y las funciones vitales todos los días, desde el inicio de síntomas. En caso de usted presente en estos días algún signo de alarma, recuerde que es muy importante acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para valorar su referencia y hospitalización. Muchas gracias, doctor. Ahora me siento más aliviado y mucho más tranquilo. Recuerda que todos somos importantes en la lucha contra el dengue. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú